¿Por qué no llamarlo un año superfrío? ¿O un invierno violento? Solo me pregunto, ¿cómo saben que es la era de hielo? Porque hay mucho hielo. O me grites enfrente de todos. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Rápido, niños! ¿Qué esperan? ¡Es la hora pico del tráfico! Pero, pero, ¿cómo? ¡Nada de peros! Después jugarán a la extinción. ¡Ay, está bien! ¡Vámonos! Comadre, ¿y Felipe? Ah, dijo que va a intentar romper su eslabón en la cadena evolutiva. ¡Oh, sí! ¡Quiero volar! ¡Quiero volar! ¡Estoy volando! ¡Sí se lo rompió! ¡Oye, ¿a dónde vas? ¡No, no vas en sentido contrario! ¡Oye, ¿qué haces? ¡Estamos migrando! ¡Oye, hazle un favor al mundo! ¡Quita tu panzuta del camino! Te voy a decir una cosa, chafarro. Te hacen falta veinte kilos de trompa para gritarme. No seas ingrato. No me hagas quedar mal con ellos. Está bien. Sigan a los demás. Al fin descansaré de ustedes. ¿Vieron, niños? Lo puso en su lugar.